Igualmente en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que lo venía dirigiendo el compañero Jorge Arriaza, hemos designado a otro joven venezolano, ingeniero en telecomunicaciones, presidente de Cantebé, Manuel Fernández, un experto en todos los temas de la televisión digital, abierta. Danos una opinión, Manuel, sobre las prioridades de este Ministerio de Ciencia y Tecnología. Buenas noches, presidente, a todos los presentes y a todos los que nos ven. También en el primer y el segundo objetivo que nos dejó el Comandante Eterno, Hugo Chávez, de la independencia y de la Venezuela potencia, es claro que tenemos que tener el dominio de la ciencia, de la tecnología y la capacidad de innovar. La capacidad de innovar es la capacidad que nos permitirá ser libres para siempre. En la medida en que nuestro pueblo tenga dominio del conocimiento, tenga dominio de la técnica, de la ciencia pertinente, de la que hace falta para hacer cada una de las cosas, seremos un pueblo libre e independiente para siempre. El sueño de Bolívar y el sueño de Chávez. No les fallaremos y les cumpliremos. Con absoluta lealtad, presidente Maduro, por este pueblo, por usted y por todo este equipo que nos acompaña. Muy bien, querido compañero Manuel Fernández.